los cuestionamientos a sebastián guanume nuevo embajador de colombia en chile el politólogo ostenta el cargo de consul de colombia en chile desde hace un año se hizo tristemente celebre luego de que en plena campaña presidencial del mandatario pidiera correr la línea ética es oficial en la página aspirantes de presidencia aparece la hoja de vida de sebastián guanúmen para actual cónsul de chile que aspiraba a ser embajador en ese país y hoy se convierte en realidad el gobierno de gabriel boric ya aprobó su designación y sólo resta que la cancillería firme el decreto que deje en firme su nombramiento corren la línea ética guanúmen además es politólogo especialista en gestión pública de la escuela superior de administración pública esa tiene una maestría en educación economía y desarrollo en la university college london pero no cuenta con experiencia diplomática ese es uno de los cuestionamientos que críticos del presidente petro enmarcan como una contradicción y no sólo con este nombramiento ya que el mandatario se comprometió en campaña que los cargos en las embajadas serían para personas de carrera diplomática a diferencia de gobiernos anteriores según dijo la promesa de petro pues en la embajada en chile llegó guanúmen célebre luego de que en plena campaña presidencial del hoy mandatario pidiera correr la línea ética para desprestigiar y calumniar a los contendores del entonces candidato puestos en el gobierno para familiares pero sobre el nuevo embajador pesan más cuestionamientos en julio de 2023 se conoció que el gobierno le entregó un contrato público a su papá hubo guanúmen pacheco de acuerdo con una denuncia del abogado hoy concejal de bogotá daniel brisele entre tanto también hubo cabida para la hermana del polémico consul maría alejandra guanúmen para que entró a ocupar un puesto en el ministerio de vivienda como contratista aunque técnicamente no habría conflictos de interés porque sus familiares no están bajo mando del consul guanúmen la entrega de estos contratos se ha entendido como una retribución burocrática a una estratega que fue clave para petro en las elecciones de 2022 ya que lideró una agresiva campaña contra los demás aspirantes además del papá otros parientes de guanúmen como sus tías recibieron jugosos contratos con el estado según los registros de la plataforma de contratación pública colombia compra eficiente en el caso de la ingeniera civil nida milena guanúmen pacheco a quien le otorgan un contrato con el valor de 116,9 millones de pesos con la fecha del 28 de febrero pasado el objetivo de este contrato es asesorar a la dirección general y a la subdirección de gestión contractual en la atención técnica del sector de infraestructura del transporte para la formulación adopción y dirección de la política en materia de compras y de contratación pública según el documento esa suma se le entregaría en nueve pagos cada uno de 12 millones de pesos mensuales y un pago penal de 8 millones 903 mil 226 pesos además al registro de otro contrato para yo lima guanúmen pacheco día del consul guanúmen a quien le otorgaron un convenio con la unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas por un valor de 45,4 millones de pesos con una vigencia inicial del 12 de enero al 31 de agosto en el laxo de esos ocho veces la señora de olima estaría recibiendo al mes 5,6 millones de pesos